Bienvenidos a la sesión número 43 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las dos horas con 19 minutos del día martes 29 de agosto del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito al secretario, a la regidora Mireya, nos haga favor de pasar esta asistencia. Con su permiso. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Presente. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Ramón González González. Justificó. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ocho de once. Gracias. Existiendo coro, se declara abierta la comisión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Con su permiso, orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, con el oficio número dos, OTU 367-2023, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública. Hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ciudadano Gustavo Camarena Franco, propietario en la que solicita si apruebe la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado comercial Las Aguilillas, de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo esta la siguiente, circuito interior, S.S. Juan Pablo II, subcontinuidad. Punto número cuatro, mediante el oficio número 14, OTU 013-2023, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública. Hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ciudadano Gustavo Camarena Franco, propietario del desarrollo denominado comercial Las Aguilillas, ubicado por el Boulevard Licenciado Anacleto González Flores Sur, en la que solicite, se autorice lo siguiente. Inciso A, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para vialidades consistente en un lote, siendo el siguiente, RIVLVP01, con una superficie de seis mil ciento cincuenta y seis puntos setenta y siete metros cuadrados. Inciso B, reconozca la excedencia de la superficie del área de sesión para vialidades comprendida en la vialidad principal, circuito interior Juan Pablo II, con una superficie de dos mil novecientos sesenta y ocho puntos setenta y cuatro metros cuadrados. Inciso C, que la superficie reconocida siendo vialidad principal se considere como área de sesión para destinos, con fundamento en el artículo ciento setenta y ocho, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Que dicha superficie pueda ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo ciento setenta y siete del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Punto número cinco, oficio número catorce, OTU catorce, veinte, veintitrés, suscrito por los ciudadanos, David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Iníguez, director responsable de la obra de urbanización, en la que solicita la autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, dos predios con una superficie total de nueve mil doscientos veinticuatro punto ochenta y un metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado la cima, etapa dos y tres, ubicado por la avenida dieciocho de marzo al suroeste de esta ciudad. Punto número seis, se recibe el oficio número catorce, OTU cero quince, veinte, veintitrés, suscrito por los ciudadanos, David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo Padilla, responsable de la obra de urbanización en la que solicita la autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, dos predios con una superficie total de tres mil ciento setenta y nueve punto noventa y cuatro metros cuadrados como área de sesión para destinos y cinco predios que suman una superficie de seis mil seiscientos treinta y cinco punto setenta y dos metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado la chapa. Segunda sección, ubicado por el periférico, señor Cura Salvador Zúñiga Torres Sur, al suroeste de esta ciudad. Punto número siete, mediante el oficio número catorce, OTU cero dieciséis, veinte y veintitrés, suscrito por los ciudadanos, David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el ingeniero Efraín Cruz González, director responsable de una obra de urbanización en la que solicita la autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie de setecientos veinticuatro punto cuarenta y siete metros cuadrados como área de sesión para destinos, derivada del proceso de subdivisión clave cero noventa y tres, H cuatro, S veinte y veintitrés, cero quince, expediente T tres, OTU, quince, veinte y veintitrés, de fecha, veintitrés de febrero del veinte y veintitrés, ubicado en la calle Cruz de San Andrés, sin número, en el fraccionamiento Colinas de la Cruz, en esta ciudad. Punto número ocho, puntos varios. Punto número nueve, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, quien esté a favor del contenido del orden del día, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Antes de continuar, doy la bienvenida al arquitecto David, bienvenido. Pasamos al siguiente punto, adelante. Punto número tres, con el oficio número expediente dos, OTU, trescientos sesenta y siete, veinte y veintitrés, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ciudadano Gustavo Camarena Franco, propietario, en la que solicita, se apruebe la propuesta de la nomenclatura que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado comercial Las Águilas, de esta ciudad, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo esta la siguiente, circuito interior S.S. Juan Pablo II Sur, continuidad, es cuanto. Gracias, para exponer los cinco puntos que vienen, que vienen a continuación, incluyendo el que se acaba de leer, pido el uso de la voz del arquitecto David. Gracias, adelante arquitecto. Buenas tardes a todos, muchas saludables. Comentarles, este punto se refiere a un desarrollo comercial, para que tenga la referencia en donde está ubicado, donde topan el circuito interior, y ahora solamente, hemos pensado en el municipio de Peña, hasta ahí llegan los negocios que tenemos en el circuito, exactamente en frente, de acuerdo a la prueba, para que se encuentran los sectores, a un lado de donde está la gran agencia de autos, Nissan, que se ha desarrollado en este, este seleccionamiento, es un desarrollo comercial, y precisamente por ahí, es la continuación del circuito interior con Pablo II, y este punto, en específico el punto número 3, va en el sentido de que es, perdón, el punto número 2, si es el 3, en el sentido de que se autorice la nomenclatura, para darle la continuidad al circuito. La nomenclatura ya existe, simplemente es la continuación del circuito interior con Pablo II, en la parte sur de la ciudad, pero justo va en el sentido de que es, no hay que estar en la nomenclatura. Muchas gracias. Gracias, ¿alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber, levantando su mano. Muchas gracias, aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante. Con su permiso, punto número 4, mediante el oficio número, expediente 14, OTU 013-2023, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión, la petición realizada por el ciudadano, Gustavo Camarena Franco, propietario del desarrollo denominado comercial Las Aguilillas, ubicado por el boulevard, licenciado Anacleto González Flores Sur, en la que solicita, se autorice lo siguiente. Inciso A, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, el área de sesión para viabilidades consistente en un lote, siendo el siguiente, RIVLVP01, con una superficie de 6.156.77 metros cuadrados. Inciso B, se reconozca la excedencia de superficie del área de sesión para viabilidades comprendida en la viabilidad principal, circuito interior Juan Pablo II, con una superficie de 2.968.74 metros cuadrados. Inciso C, que la superficie reconocida siendo viabilidad principal, se considere como área de sesión para destinos, con fundamento en el artículo 178, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Inciso D, que dicha superficie pueda ser objeto de permuta, bajo los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. ¿Es cuánto? Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Comentarles, este punto es referente al nuevo desarrollo, desarrollo comercial, que acabamos de mencionar en el punto anterior, comercial de las águilas. Para ponerles un poquito en el contexto, de lo que se está pidiendo en este punto, la superficie del premio o desarrollo de organización de ese reclamiento consta de 19.925.19 metros cuadrados, al nuevo cerrado dos hectáreas, es un desarrollo de dos hectáreas al nuevo cerrado. Y la decisión que le correspondía dar, por ver, ese 16%, porque es un desarrollo de usos mixtos, equivaldría al 16% a 3.188.03 metros cuadrados. Eso es lo que le corresponde, su 16%, como lo da cada ley, pero por ese premio, pasa el circuito interior Juan Pablo II. Por lo tanto, el área que ellos tuvieron que dejar para esa realidad fue de 6.156.77 metros cuadrados. Es decir, el circuito interior, como es una realidad principal, se toma a cuenta de la realización para el destino, y ellos dieron más superficie, porque el 15.156, en la que se correspondía dar, como lo marca el proyecto urbano, para el estado de Jalisco, por lo tanto, tienen un excedente de superficie, que van a dar la parte del circuito interior. Este excedente corresponde a los 2.968 metros cuadrados. Esto como antecedente, como contexto. Por lo mismo, se está pidiendo, en este punto, en los cuatro incisos, se está pidiendo primero que se restituya al municipio toda la superficie correspondiente al circuito interior, que son 6.156.77 metros cuadrados. El inciso B se está pidiendo que se reconozca la excedencia, es decir, de los que ellos correspondían por ley, los que están demostrando como excedente, que se le reconozca con una superficie de 2.968.74 metros cuadrados. Una vez reconocida esa excedencia, en el inciso C se está haciendo la petición de que el centralidad principal da como la parte del artículo 178 del medio urbano, que todas las reglas principales se tomarán a cuenta de áreas de excepción para destino. Es decir, se tiene que escritura, que se reconozca la excedencia, a su vez, que se le reconozca como área de excepción para destino. Y el último inciso, se está pidiendo que dicha superficie, o dicho excedente, en particular, la puedo disponer como objeto de pregunta, como lo mata también el artículo 177 del código urbano para el estado de Canista. Básicamente son todas las peticiones y el consejo. Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Adelante, Regió. ¿Hasta cuándo tienen para permutar eso o no hay fecha? La ley, el regidor, no marca una fecha o una carrusidad. El código urbano simplemente marca que los medios pueden ser objeto de permutar. De hecho, ya lo habíamos comentado en las anteriores, el concepto que se sabe anteriormente que ese error no está contemplada en la ley de la organización para que todas las organizaciones no tienen un fundamento legal. Lo correcto es que le hace superficie a los objetos de permuta que así lo dispone el código, retenimientos habitacionales, no puede ser más del 50% o de otros usos puede ser total, pero siempre que haya un fundamento de poder de permutar no marca una una caducidad como tal no les precipita. ¿Y se hace la evaluación cuando se hace esa permuta? Es correcto. Por eso es importante señalar que en el último inciso, en el inciso D, se especifica que la permuta tiene que ser bajo los términos del artículo 177. El artículo 177 especifica que todas las permutas que se hagan para que sean equitativas no son metro por metro. Es decir, se hacen avalúos, esos avalúos en particular presentan unos avalúos propios y el municipio hace sus propios avalúos y ya se hace una comparativa y los terrenos que se van a preguntar se hacen de manera proporcional. Es decir, si esta permuta en un caso hipotético costara 10 pesos en un repadrado y en donde se pueda preguntar cuesta 20 entonces es al 2 por 1 y así sucesivamente se hace de manera proporcional. No es metro por metro que posee que también se haya hecho anteriormente pero no es correcto porque ya tiene que ser de la forma que no se afecte los ingresos del municipio. Por eso se tiene que ser de forma proporcional en cuanto a los valores de un predio que se realizó con el car y la organización nueva con su valor ya con la infraestructura que tiene que hacer la Bago en cuanto a la Bago en cuanto a la Bago ese terreno ya con la infraestructura que va a tener cuando esté terminada la organización. Pero es de esa manera que se hace la pregunta bajo a la Bago y gracias. ¿Algún otro comentario? Quien esté a favor de lo solicitar en este punto hacerlo saber levantando su mano. Gracias se integró el síndico del municipio Rigoberto por decir bienvenido. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto adelante. Con su permiso punto número 5 oficio número 14 OTU 142023 suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez Director Responsable de Obra de Urbanización en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco dos predios con una superficie total de nueve mil doscientos veinticuatro punto ochenta y un metros cuadrados como área de sesión para destinos y ocho predios que suman una superficie de dieciséis mil doscientos setenta y siete punto treinta y cinco metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado La Cima etapa dos y tres ubicado por la avenida dieciocho de marzo al suroeste de esta ciudad Escuanda Muchas gracias Adelante Arquitecto Mireña ¿Tienes el punto de eso? Muchas gracias Bueno comentarles Este punto va en referencia en desarrollo arquitecto de la ciudad de la ciudad saliendo por la calle el ocho de marzo en frente de la gasolinería que está en un círculo universo donde se entra la zona del carna a la casa perdón a la zona del carna en la calle de la gasolinería en el lado puerto y está por el caminito racino digamos que va a partir al oriente de la zona del carna Este punto va a referencia de poderes vinculados al municipio el área de sesión para destinos las áreas de sesión para anidales el área de sesión para destinos comprende 9200 4.292 y que la transición por debilidad son 16.277.35 metros cuadrados mencionarles que igual que en otras ocasiones ya se hizo la verificación de superficie por parte del personal de topografía solamente quisiera pedirle al ejido más bien en el dictamen quedaría como etapa dos solamente y no etapa dos estas superficies corresponden a la etapa número dos de sesión sería otra dos de sesión alguna duda comentario regidores regidoras quien esté a favor de resolución en este punto hacerlo saber levantando su mano muchas gracias se aprueba posición unánime pasamos siguiente punto punto número 6 se revisa se revisa se recibe el oficio número 14 OTU 152023 suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez director de desarrollo urbano y obra pública donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo Padilla responsable de la de obra de urbanización en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco dos predios con una superficie total de tres mil ciento setenta y nueve punto noventa y cuatro metros cuadrados como área de sesión para destinos y cinco predios que suman una superficie de seis mil seiscientos treinta y cinco punto setenta y dos metros cuadrados como área de sesión para realidades del desarrollo denominado La Chapa segunda sección ubicado por el periférico señor cura salvador zúñiga torres sur al suroeste de esta ciudad es cuanto muchas gracias adelante arquitecto muchas gracias comentarles comentarles es el punto más referente a un desarrollo urbanístico es un desarrollo industrial comercial es industria ligera también tiene un uso de micro regional nosotros tenemos la industria ligera y comercio está ubicado para que tengan la referencia si ustedes salen junto a San José de Gracia en donde está la glorieta saliendo por 18 de marzo donde toman el anillo periférico salvador zúñiga a mano izquierda saliendo de particular junto a San José de Gracia en donde está ubicado este desarrollo y van en el mismo sentido que en el punto anterior se llama haciendo la petición de que se distingue al municipio el área de sesión para vecinos que corresponde a una superficie de 3.179.94 metros cuadrados y las áreas de sesión para caridades que corresponden a 6.635.72 metros cuadrados las peticiones tanto esta como la anterior son en el sentido de estructurar al municipio no en la recepción de los desarrados solamente se hace esta intervención ya posiblemente que tengan unificado todo el proceso que ya se hace la resolución muchas gracias gracias arquitecto alguna duda comentario igual por ahí está el expediente donde vienen los planos con las áreas de sesión y las vialidades ya marcadas quien esté a favor de lo antes solicitado hacerlo saber levantando su mano muchas gracias aprueba posición unánime y una ausencia de la ejidora carina pasamos siguiente punto adelante con su permiso punto número siete mediante el oficio número catorce otu dieciséis veinte veintitrés suscrito por los ciudadanos David Martín del campo del campo plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez director de desarrollo urbano y obra pública donde hacen del conocimiento de esta comisión la solicitud realizada por el ingeniero Efraín Cruz González director responsable de obra de urbanización en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de setecientos veinticuatro punto cuarenta y siete metros cuadrados como área de sesión para destinos derivada del proceso de subdivisión clave cero noventa y tres guión h cuatro guión s veinte veintitrés guión cero quince expediente tres ote cero quince veinte veintitrés de fecha veintitrés de febrero de veinte veintitrés ubicado en la calle Cruz de San Andrés sin número en el fraccionamiento Colinas de la Cruz en esta ciudad es cuando gracias adelante arquitecto muchas gracias muchas gracias efectuador comentarles que este punto va en el sentido de estructurar una realización para destino en el desarrollo urbanístico de Colinas de la Cruz que ya fue recibido por el municipio el mismo urbanizador dejó un área una pequeña área de reserva la infraestructura es decir las realidades todas las infraestructuras de agua de terenaje de liquidación ya estaban realizadas en la urbanización y entonces en el sede de reserva hicieron un trámite de subdivisión esa área de reserva la subvinieron en algunas tracciones y están dejando su área de sesión correspondiente que es la superficie que es el punto que corresponde a 734.47 metros cuadrados y este punto va en el sentido también en los propios de creores que se restituye al municipio esa área de sesión para destinos derivada de la subvinción de esa área de reserva el mantenimiento para que el presidente de la provincia donde se ubicaba está digamos en la parte posterior del territorio de la cruz y el corriente de los diversos en la dependencia de la urbanización muchas gracias alguna pregunta o comentario regidores tienen el si va para allá para que lo cheques igual a partir de esta comisión en las siguientes le voy a pedir al arquitecto que me haga llegar los planos sobre todo de las áreas de sesión para destinos días antes para hacerlo llegar para que lo chequen y se vengan preparados por cualquier duda para que sea un poquito más ágil ¿qué te parece? Sí, de hecho el comentario ha decidido que igual tiene un requerimiento pues la sede se va a estructurar posiblemente que sea el protocolo la recepción más bien más bien el comentario va en relación para que aquí ubiquen en plano las áreas de sesión para destinos y las vialidades cuando entre el punto de algún fraccionamiento el plano que nos envías impreso nos lo hagas nos lo entregues electrónico días antes para enseñárselos y ya vengan preparados para cualquier duda chica chica igual yo me pongo de acuerdo contigo muy bien chica quien esté a favor de los solicitores en este punto hacerlo saber levantando su mano muchas gracias se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número ocho puntos varios no habiendo puntos varios pasamos al siguiente punto adelante punto número nueve clausura muchas gracias siendo las dos horas con cincuenta y dos minutos del día las catorce horas con cincuenta y dos minutos del día martes veintinueve de agosto del dos mil veintitrés damos por terminados los trabajos de esta comisión muchísimas gracias excelente tarde buenas tardes con cincuenta y dos mil veintitrés con cincuenta y dos minutos